últimamente y aunque no lo crea me ha tocado no nada más en los directos sino estar viendo también en redes sociales de gente que literalmente está probando wow por primera vez en su vida y obviamente ahorita tenemos muchas versiones de wow y quería platicar con ustedes básicamente de cuáles son lo que yo lo que yo considero que son sus beneficios cuáles son sus ventajas cuáles son sus desventajas para un jugador totalmente nuevo para world of warcraft en el 2024 y probablemente para ti jugador que dejaste de jugar en algún momento y ahorita tienes la tienes el bichito de regresar a probar este juego también te va a servir este vídeo así que vamos iniciando pero bueno antes de iniciar te quiero invitar a que te pases a mis directos ya sea en tweets o aquí ahorita estoy entrando a una etapa en la que voy a tener un trabajo nuevo entonces los directos van a estar un poquito intermitentes pero si me ves estremeando me ayudas muchísimo para poder seguir haciendo que crezca como creador de contenido que te des la vuelta voy a estar haciendo contenido probablemente de wow de wow clásico y pues a lo mejor en algunos momentos algunos otros jueguitos así que si te gusta te puedes pasar por ahí me ayudarías mucho para poder apoyarme y que esto siga creciendo pero bueno ahora sí vamos a iniciar rápidamente con el tema de este vídeo que es un vídeo que ya quiero hacer desde hace rato honestamente quiero empezar hablando de las diferentes versiones número uno que tenemos ahorita de wow tenemos lo que es wow classic era que es básicamente los servidores que se quedaron en la primera experiencia de wow que es la experiencia de vanilla wow classic soft que es una reimaginación de esa misma experiencia pero con algunas cositas nuevas tenemos wow cataclismo clásico que es la parte de wow que siguió desde 2019 de clásico hasta su tercera expansión creo que es ahorita es una dos tres y tercera expansión y tenemos wow retail tenemos aparte hardcore pero ahorita no voy a hablar de esto porque más que nada ese vídeo este vídeo es para gente que es totalmente nueva y bueno llegan y me preguntan y he visto mucho comentarios de que hay que versión de wow puedo jugar o que tengo que hacer para poder jugar lo tengo que pagar algo etc 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 o que te regalaron una experiencia lo que tú quieras y ahora cada una de las versiones de wow a pesar de que es el mismo juego realmente tiene desde la filosofía de diseño totalmente diferente hasta la manera y la experiencia en la que experimentas el juego de qué se trata el juego cuál es el el objetivo básicamente y hoy quiero platicar contigo de eso para que tú puedas tomar una buena decisión vamos a empezar con classic era los servidores de classic era son básicamente servidores que salieron desde el 2019 pero ahí se quedaron cuando hicieron la transición a la primera expansión que fue tbc que es de burning crusade literalmente blizzard separó unos servidores y los dejó atorados en el nivel 60 de manera perpetua ahora cuáles son las ventajas y las desventajas quiero empezar primero por de qué cuál es la diferencia con la filosofía de diseño de classic era classic era es literalmente una filosofía de diseño que surgió desde el 2004 en el cual wow no era más no era tanto un mmo no se sentía tanto como un mmo se sentía más como un rpg tiene elementos como por ejemplo elementos de fantasía que ya no tienen en otras versiones de wow como por ejemplo que tienes que mejorar tus armas cuando estás golpeando tienes que aprender poco a poco cada que estás haciendo tus golpes vas mejorando tu arma para que vaya junto contigo no falles tienen elementos más eres un aventurero en un gran mundo no tiene una retórica de un héroe de una de un gran campeón y básicamente el objetivo para mí en mi opinión de wow classic era siempre ha sido el leveleo disfrutar como que este proceso de nivel 1 nivel 60 que realmente tarda bastante tiempo probablemente para un jugador totalmente nuevo se tomaría como unas tres semanas un mes en poder llegar hasta nivel 60 probablemente hasta un poco más y tiene muchos elementos curados vamos a decir o sea chistosos o solamente de rpg pero es un juego que no está balanceado para nada hay clases que son claramente mejores que otras para ciertos roles si te gusta como que probar y experimentar probablemente te puedas divertir pero si te gusta ser competitivo no vas a tener un buen una buena experiencia si estás buscando ser competitivo en el endgame pero honestamente para mí wow classic se trata simplemente del leveleo y de disfrutar un juego que no está en rieles nada más sino que es un juego un poquito más abierto un mundo más abierto en el que tú tienes que explorar y conocer hacerlo ahora una vez que llegaste a nivel 60 que sigue que de qué se trata y obviamente igual que en las demás versiones hay contenido de endgame que son las redes son las bandas que de que se tratan las bandas para que no por si vienes de otro mmo para que no te vaya a decepcionar las bandas de classic particularmente de classic era son bandas exageradamente fáciles la manera de derrotar las bandas de classic es teniendo o haciendo investigación de qué es lo que tienes que llevar para poder derrotarlos como por ejemplo llevar resistencia al fuego para molten core como este tipo de detallito pero de detallitos que tienes que conocer antes de iniciar la red no es tanto de llegar y hacer mecánicas moverte de áreas interrumpir etc etc no es más que nada de llegar preparado a la red y si llegas preparado tienes un 99.9 por ciento de posibilidades de que la vayas a poder clicar el objetivo de classic siempre va a ser su preparación y no tanto las mecánicas las rotaciones también que es básicamente los botones que vas a estar picando para hacer daño son muy muy monótonas no son rotaciones nada complicadas y pues reflejan básicamente una filosofía de diseño del 2004 ahora eso es lo que sería classic era aparte de esto tenemos una versión que se llama sod que es son of discovery que es un servidor básicamente de manera temporal no va a durar o sea no va a continuar una vez que termine la experiencia está a nivel 60 vamos a ver qué es lo que va a pasar con ese servidor todavía no ha dicho blizzard y yo honestamente no te recomiendo como jugador nuevo iniciar en este porque no tienes ni la experiencia de clasiquera ni vas a tener la experiencia de retail o de cataclismo que son un poquito más que han crecido que han desarrollado ya algunas otras filosofías de diseño entonces yo honestamente no te lo recomiendo pero si lo quieres probar es básicamente clasiquera con runas que son poderes nuevos con filosofías de diseño un poquito ya más modernas pero olvidaron por completo la parte del leveleo la parte que hace única a clásica ahora aparte de estas dos opciones tenemos la opción de cataclismo clásico y honestamente si me preguntas a mí cuál es la versión de wow que debería de probar un novato 100% que no ha probado sería esta versión hace días también estuve leyendo en reddit y le decían no es que cataclismo clásico realmente es solamente la nostalgia no te aporta como no te aporta tanto como como retail y aquí voy a decir el porque estoy en total desacuerdo para una persona totalmente nueva y alguien que también no lo probó también lo puede probar perdona para el micrófono cataclismo está en el centro de rotaciones complicadas o rotaciones que ya se sienten bien que no son nada más espamear un solo botón rotaciones que ya tienes que leer cómo se tienen que hacer en game que ya tiene mecánicas que puedes tener mecánicas desde muy sencillas en normal hasta mecánicas honestamente complicadas en heroico ya tuve la oportunidad de rodear en retail y también quiero hacer un vídeo de eso ahorita lo comentamos pero realmente creo que la dificultad de heroico de cataclismo está fácilmente comparable con la dificultad de heroico de retail entonces vas a tener un endgame que es un poco más complicado vas a tener rotaciones que son un poquito más complejas pero la experiencia del leveleo si bien ya no te no te sube si bien en la experiencia del leveleo tienes que estar yendo a zonas y vamos un poquito moviéndonos hacia el hacia el que tú eres el protagonista de la historia aún se siente lineal en el sentido de que vas a ir de cierto bracket de nivel a un zona a un continente vas a experimentar la parte de vanilla después de nivel 58 a nivel 70 vas a ir a la zona de burning crusade que se llama bueno la zona de burning crusade después de ahí te vas a ir a rasga norte oa north red perdón este para la zona de lk y después de ahí vas a regresar a la zona nueva que está obviamente en acero pero de cataclismo se entiende en todos momentos aquí donde es a donde tienes que ir y esta experiencia de leveleo que si bien es cierto ya está un poquito fragmentada no se compara con el desorden gigantesco que tiene retail en este momento y ahorita lo voy a explicar eso pero para mi gusto cataclismo realmente es esa mix perfecto entre modernidad y un juego que todavía conserva elementos de fantasía de rpg como lo hizo en su en su inicio vanilla la verdad es lo que a mí me gusta mucho ahora como jugar cataclismo que tienes que hacer para jugar cataclismo lo único que tienes que hacer para jugar cataclismo es pagar la mensualidad y una vez que hayas pagado la mensualidad una vez que tengas una cuenta activa puedes conseguir oro dentro del juego para seguir pagando tu suscripción es decir no tienes que seguir usando tu dinero y la parte positiva también de lo que es world classic y es cataclismo es el hecho de que cuando salga la siguiente expansión no te la van a cobrar porque classic es una vertiente en la que estamos reviviendo expansiones anteriores entonces literalmente no te cobran ya nada más pues esa es otra ventaja gigantesca para un jugador nuevo que solamente tiene que pagar literalmente su mes y ahora de aquí después de haber dicho el endgame es bueno es competitivo las rotaciones son complejas la experiencia de leveleo en mi opinión es la mejor de las dos de las versiones que hay a mí yo no soy muy fanático de la experiencia de leveleo de vanilla de hecho yo no lo pude terminar en su momento del 2019 me quedé como en 46 este para mí es la mejor ahora de aquí vamos a pasar a wow retail wow retail es pues obviamente la versión actual de wow no la versión que salió en 2004 que ha seguido evolucionando a través de todos estos 20 años de expansiones y por qué digo que no se la recomiendo a una persona totalmente nueva para mmos porque la experiencia de leveleo es un total desorden literalmente es un desorden totalmente el juego hace un tiene hace un muy muy mal trabajo para guiarte por una experiencia de leveleo coherente cuando entras y empiezas a levelear a nivel 10 te manda a la expansión más nueva que sería dragon flight y te estás perdiendo un montón si eres de las personas que les gusta seguir aunque sea un poquito una historia tener sentido con lo que está pasando te estás perdiendo de un montón de cosas cuando entras a las ciudades principales cuando entras a vent tormenta stormwind cuando entras a ogrimar literalmente te vas a dar cuenta que en algunas partes hay un rey pero ese rey ya se murió en una expansión entonces ya es un ya es el joven pero ese joven ya se ya ya le lavaron el cerebro en otra expansión entonces ya no debería de estar pero entonces hay un rey reagente que ese rey ahorita está peleando porque en otra expansión salió que entonces hay un montón si te gusta literalmente seguir la parte de la historia te vas a dar cuenta que hay un desorden y obviamente esto es algo inherente de un juego que lleva más de 20 años creando historias nuevas verdad pero la verdad es que el juego hace un muy muy mal trabajo para orientar y ubicar a los nuevos de cuál es la historia del juego de qué es lo que está pasando simplemente para mí se me hace que algo que se va a sentir demasiado abrumador para un jugador totalmente nuevo m2 si les gusta la parte de la historia ahora una vez que le ve lees que hagas la parte de la historia de dragon flight cuando llegues al bracket de leveleo de ahorita que sería de 70 80 si no mal recuerdo disculpen es que te con tantos números también a mí se me olvida y eso que ya tengo como cuatro personajes en el día ya se pone mejor la historia que te van a contar para la expansión nueva que se llama the world within es una historia bastante sólida en mi opinión pero obviamente ya tiene estas características de que tú estás acompañando a estos grandes héroes de la alianza a estos grandes héroes de la horda y tú eres el parte tú eres el protagonista o eres parte de esta historia gigantesca ya no eres un soldado más ya eres el héroe de la alianza el general de la horda y te cuentan una historia muy buena que creo que es considerablemente mejor a las que te habían intentado contar en las últimas dos expansiones de wow creo que se lleva de calle a dragon flight y se lleva de calle a este shadowlands pero ya tiene un poquito más de estructura ya no vas a tener ya no vas a batallar más una vez que llegues al bracket de en game ahora cuando llegues al hora que de en game cuando llegues a esa a ese máximo nivel que es lo que te ofrece the world within the world within te ofrece un montón de contenido te ofrece contenidos solos en forma de delves que también lo puedes hacer acompañado te ofrece contenido muy sencillo muy muy sencillo en la forma de looking for group que sería básicamente contenido de los raids pero armado te lo pre arma todo el juego te ofrece contenido para armarte de cinco personas que es a través de míticas plus te ofrece contenido para armarte con pues de mundo es realmente tiene un montón montón de contenido cuál es el problema con esto el juego otra vez en mi opinión tiene una muy mala experiencia para explicarte todo este contenido para explicarte cuál es el tipo cuál es la diferencia entre la ropa de mítico de mítico plus porque hay una dificultad en la raid en la banda que se llama mítico pues tiene un montón de monedas hasta cierto punto se asemeja mucho a los juegos de celular porque tiene un montón montón de monedas la diferencia obviamente entre los juegos de celular y retail es el hecho de que no te van a pedir no hay micro transacciones para poder continuar en la en la curva de poder pero si se siente en mi opinión para un jugador totalmente nuevo es muy muy abrumador absolutamente todo esto el en game y las rotaciones están muy muy bien pulidas en mi opinión para la gran mayoría de las clases yo he probado la de brujo la de mago la de paladín y la de deca y la verdad es que se sienten muy bien no se sienten muy pesadas pero este el hecho de hacer el contenido como lo tienes que aprender qué es lo que tienes que hacer qué es lo que sigue si puede ser un poquito abrumador y aparte de esto para la parte de el costo tienes que pagar tu mensualidad y aparte tienes que comprar la expansión que cuesta si no mal recuerdo como 40 o 50 dólares más aparte de tener que comprar tu mensualidad entonces esta es otra parte que se puede ser un poquito negativa para algunas personas y lo entiendo pero la ventaja es que también el oro que consigues en retail lo puedes traducir a balance battle net que quiere decir con esto que puedes comprar cualquier cosa que esté en la tienda de activision blizzard de battle net lo vas a poder comprar con oro literalmente que vas a conseguir en retail pero bueno esas son todas las opciones que tenemos de wow por el momento que yo te recomendaría como nuevo no te recomendaría entrar a classic era hardcore que es básicamente tienes una sola vida no te recomendaría honestamente entrar a sod porque creo que es un modo experimental que está hecho para jugadores que ya conocen lo que es la experiencia de classic pero que quieren probar y que quieren ser conejillos de india para lo que sería classic plus que ya tengo muchos vídeos de classic plus igual luego hacemos otro este pero y cataclismo que es la la versión que honestamente yo sí te recomiendo y también pues tienes retail por ahí pero bueno si te gusta este vídeo no te olvides de darle like comentar y compartir con tu amigo mándaselo a la gente nueva que está realmente viendo qué es lo que quiere hacer en wow y pues nada esto déjame en los comentarios qué opinas de lo que dije si crees que no estoy en lo correcto en alguno de los comentarios si crees que no estoy si estoy en lo correcto en mi experiencia en lo que ha sido las las diferentes versiones de wow y bueno ahora sí por mi parte ha sido todo mi nombre es ser el que tengas un bonito día tarde o noche nos vemos en acero bye bye